Saludos docentes, aficionados de las soluciones metodológicas, tecnológicas y didácticas docentes. En este video estaremos compartiendo contigo la actividad 2 del tema 4 del Programa Nacional de Inducción. En esta actividad número 2 estaremos tomando como referencia estudios de casos preestablecidos en este tema número 4. Así que te invito a que te suscribas, que actives las notificaciones para que este contenido llegue a ti en primera línea. En relación a este contenido referenciado al tema número 4, vamos a tomar como punto de partida las consignas de esta tarea. En esta consigna se nos invita a que podamos utilizar los espacios de recursos de este tema número 4 para el abordaje de esta actividad. Y es que en el área de recursos de este tema número 4 vamos a encontrar lo que son cuatro estudios de casos en los que vas a tomar como referencia para analizar cuatro métricas de clases ideales o de problemáticas presentadas en una clase o en un salón de clases o en un aula o específicamente en un centro educativo, de los cuales tendrás que reflexionar y responder a un sinnúmero de preguntas. Y a partir de ahí establecer de forma clara cuál es tu perspectiva y dar un claro matiz del enfoque o al problema planteado. Deberás también de manera clara hacer un análisis exhaustivo de la problemática presentada. Ahora, ¿cómo abordamos estas cuestionantes? Bueno, para ello vamos a ir al tema número 4 y nos vamos a detener específicamente en el área de recursos. En el área de recursos vas a encontrar el material de apoyo, que es el que te va a servir para trabajar o abordar los distintos estudios de casos. Vamos aquí a materiales, nos vamos a la última opción, que es estudio de casos. Aquí en estudio de casos se va a descargar automáticamente el documento al que vas a acceder para el abordaje de esos estudios. Como ves, vamos a tener un primer caso que trata sobre organización de espacios de aprendizaje en niveles educativos. Vas a tener también lo que será el caso número 2, que trata sobre la organización también de espacios educativos, pero en escuelas multigrados vas a tener un tercer caso en el que vamos a ver el manejo de conflictos en la escuela y por último el caso número 4, en el que vamos a ver el manejo de comportamientos desafiantes. Por ende, vas a tener estas cuatro perspectivas, estos cuatro casos referenciados a un aula ideal y aquí vas a responder las preguntas que se suscitan luego de que analices y veas las perspectivas, los principales problemas, las características, las acciones y luego que comprendas la narrativa que esté inmersa en este caso de aula. Son casos puntuales y tú deberás seleccionar uno de ellos, uno de ellos el cual puedes seleccionar de acuerdo a tu expertise, a tu experiencia, puedes seleccionarlo también de acuerdo a las realidades de tu entorno educativo o puedes seleccionar también el caso que más se asemeje, que más se vincule a lo que realizan día por día o a la realidad socioeducativa o psicoeducativa de tu centro educativo. Pues si ves la mayoría de los casos en sin realidad, todos están bocados al factor psicopedagógico, a problemas vinculantes dentro de la acción docente que podrán tener en alguno de los casos conexión con el personal docente y administrativo. Así que es tan sencillo como que puedas reflexionar de acuerdo a las preguntas puntuales que tienes en cada caso. En la mayoría de los casos no pasan de 6, 7 preguntas. Y lo único que harías es leer cada uno de los casos. Y a partir de ahí, entonces se responde. Esto es sencillo. Para el abordaje de esta tarea, lo que tienes que hacer es seleccionar el caso. Lo vas a llevar a un documento por el caso solo, el que te corresponde. Vas a colocarle un documento por el caso y debajo con su presentación. Obviamente, ¿qué le vas a hacer? Vas a colocar debajo el caso y sus preguntas. Y a partir de ahí, entonces, te darías a la tarea para responder las preguntas inmersas en este caso. Así que esta actividad es la actividad más sencilla que hemos realizado en este Programa Nacional de Inducción. Hasta el momento yo sé que tú podrás dar fe y testimonio de que así es. Pues fíjate que es una tarea en la que lo único que tendrás que hacer es leer y dar tu perspectiva o hacer un análisis personalizado en función de lo que bien has analizado. Así que te invito a que puedas integrarte con tus compañeros para que de manera focalizada puedan responder estas preguntas. Y así completar de forma correcta el abordaje de este caso de aula o que selecciones. Así que ha sido todo. Te invito a que te suscribas, que actives las notificaciones y para que de este modo puedas alcanzar y lograr cada uno de los aspectos preestablecidos. Así que te recuerdo que es una actividad que vas a trabajar de forma normal con tus compañeros y que vas a subir como evidencia el caso de aula que ha sido analizado y también las imágenes donde se corrobore que tú y tus compañeros han analizado y han interpretado lo que es este caso de aula. Así que ha sido todo. Espero que te suscribas, que actives las notificaciones y que finalmente nos otorgues un like.